FACULTA ARCHITECTURI FACULTA ARCHITECTURI FACULTA ELECTROTECHNICSKÁ FACULTA ELECTROTECHNICSKÁ FACULTA JADERNÁ A FYZIKÁN NIE INŽENCÍSKÁ FACULTA BIOMEDIĘCÍNICSKÉ HOJĘCIE FACULTA INNÚMĘCZNICSKÁ FACULTA INNÚMĘCZNIK TECHNOLOGIĘ FACULTA INNÚMĘCZNICSKÁ y hoy en el año 2017, igualmente como en el mundo de su hogar, es el chesco de alta calidad de la tecnología en Praza, viviendo en energía de la gente que presenta en la vida, investe en ella y no también trabajan. Aquí, en la victoria de la Námestría, se desigualdó en el futuro de la VUT, el Instituto de Informática, Política y Cibernética, que ya desde su nombre se orienta con su investigación, se jiména en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.